Buenas, bueno, después del pitch de Pilar, de la presentación de Pilar, no sé si lo haré correctamente, así que bueno, voy a intentar. Bien, no sé cuántos de ustedes le ha pasado a mí bastantes veces que voy por la calle y veo un momento chulo y le quiero sacar una foto y no puedo, o sea, no puedo sacar la foto porque... esto es saboteo puro y duro. Dentro del propio equipo. Exacto, dentro del propio equipo. Aprovechen para sacar fotos de este momento retratado, ok. Bueno, empiezo. Voy por la calle, quiero sacar, veo un momento chulo y quiero sacar una foto de ese momento y bueno, no puedo, ¿por qué? Porque tengo el teléfono lleno de fotos, o sea, fotos chorras además, de esas fotos que son, o sea, no sirven para nada en el tiempo, pero que sí tienen su misión en un momento dado, donde los stickers o los filtros no sirven para nada. De hecho, lo único que pueden hacer con las fotos es dañarlas. Señores, yo creo que las arrugas no siempre son feas. Bueno, pues yo estoy aquí para hablarles hoy de efímero, que es una app que sirve para compartir fotos efímeras y naturales. Y con naturales me refiero a fotos que no tienen ni retoques, ni retoques, ni filtros, ¿vale? Pues, ¿sabían que hay más de 166 millones de personas que utilizan aplicaciones similares? Bueno, efímero se diferencia del resto principalmente en dos aspectos. El tiempo de vida de una foto y que solo van a ver fotos naturales, o sea, sin retoques. El tiempo de vida de una foto, cuando se publica en efímero, no lo decide el usuario que la publica, sino que lo decide la comunidad a través de sus likes. Mientras más likes tenga una foto, pues más tiempo de vida tendrá y, por lo tanto, los usuarios podrán disfrutar más de ella. Pero bueno, tranquilos, estos likes son anónimos, porque nadie va a saber si esa foto te gusta o no te gusta. Bueno, cuando el tiempo de vida desaparece, o sea, cuando el tiempo de vida se agota de una foto, pues esta desaparece para siempre, porque efímero no permite que las personas se descarguen las fotografías. Bien, sí, todavía no tenemos la app en las stores. Así que, bueno, pero no se preocupen, no se van a perder de ella, porque aquí les tengo una pequeña demo de la aplicación. Esta es la pantalla principal donde los usuarios ven las aplicaciones vivas que están en ese momento en la plataforma. Las pueden buscar, las pueden filtrar por diferentes criterios, entre ellos unos labels que se generan de manera automática cuando la foto se sube a la aplicación. Cuando seleccionamos una foto en concreto, uno puede marcar si le gusta o si no le gusta y ver, además, información adicional de la fotografía. Como por ejemplo, cuánto tiempo de vida le queda, cuántos likes tiene y una zona geográfica de dónde están esos likes que se emitieron. Bueno, tampoco dejamos la usabilidad de lado porque con un solo clic accedemos directamente a la cámara y así no perderemos ese momento por la calle para ponerlo a la posteridad en la plataforma. Bueno, ¿y cómo hicimos eso? Pues lo hicimos con estas tecnologías que, bueno, son Swift 3, Java, Angular 2, Node.js, Firebase y Google Cloud. Vale, y un poquito más sobre la arquitectura de nuestra app, que ya me están poniendo aquí prisa. Cuando una aplicación, o sea, todas las personas pueden usar nuestra app, ver fotos, buscar fotos, pero cuando quieran hacer un like o subir una foto, tienen que estar registrados y autenticados y para eso utilizamos Firebase Authentication. Cuando se publica una foto, lo primero que hacemos es utilizar el API de Google Cloud Vision para dos cosas. Una, ver si esa foto tiene contenido inapropiado y para ver cuáles son las etiquetas asociadas a esa fotografía. Generamos la imagen pequeña y la subimos al Google Cloud Storage y luego la almacenamos información relevante de la fotografía en una base de datos de tiempo real de Firebase, junto con información relevante como son las coordenadas geográficas usando Geofire. Bueno, las fotos efímeras solo se visualizarán a través de la aplicación efímerum y bueno, pero se pueden compartir en las redes sociales. Así que a través de Firebase Dynamic Link, lo que hacemos es que cuando un usuario en Facebook clica sobre un enlace de una foto compartida a través de efímerum, también se le abrirá la aplicación de nosotros para que puedan visualizar la fotografía, si la tienen instalada. Si no, lo redireccionamos directamente a la Store de turno para que se descargue nuestra flamante app. Y por último, cuando se emite un like sobre una foto, lo que hacemos es mandarle una notificación al dueño de la foto a través de Firebase Notifications y nos quedamos con las coordenadas geográficas del sitio donde se hizo el like para mostrar esa foto en el mapa mundi de calor. Y eso lo hacemos con una plataforma cartográfica que se llama Argus. Bueno, como ven, estamos totalmente casados con Google. Y bueno, sin nada más que decir, estos son los creadores. Alejandro Moreno, Charles Moncada, Iván Aguilar, Michel Barbot y Alberto Marino.